La nueva invitación es en la mañana, pero es bueno para tu vida. Tengo suerte, tengo talento. Proceda en su dirección y a repetir siempre. Es una obra maestra maravillosa y muy, muy, muy maravillosa. Algunas personas nunca han dicho que soy hermoso. Cuando dices que eres hermoso o soy muy similar a la belleza, que no has estado buscando a otras personas para sacarte de su boca. Pero soy hermoso cuando dije que no era. Solo la belleza y la frescura comenzaron a ir. Y regresé a mi corazón y comencé a mejorar la belleza de convertirme en un creador del creador. En uno muy audaz y confiado. Como obra maestra, soy el hijo de Dios. Si dices que es maravilloso, debes...